Ahora a continuación lo que quiero al menos, mi objetivo para la clase de hoy es montar este bloque, el bloque motor, montar la placa de control, montar un ultrasonidos y comprobar como el robot hace algo, cuando digo algo lo que quiero decir es que mediante el ultrasonido, por ejemplo lo que quiero es que detecte lo que tiene delante y si detecta algún obstáculo, pues por ejemplo que se pare, es decir, quiero empezar a hacer algo, empezar a unir los componentes y que se vea como la unión de los componentes realmente nos permite construir algo de utilidad. Vamos a enfocar, vamos a enfocar lo que me interesa, vale. Lo que podemos ir haciendo mientras tanto es ir preparando el sketch, así dejamos que el pegamento vaya haciendo su labor y como te digo lo que podemos hacer es ir abriendo el proyecto de Arduino e ir configurándolo y así también de paso vamos hablando de la programación y así también le damos tiempo al pegamento para que se acabe de unir. Vamos allá. Evidentemente para esto lo que voy a hacer es reutilizar gran parte del código que hemos utilizado en días anteriores, entonces no va a ser un proyecto desde cero sino que vamos a copiar y vamos a pegar código de días anteriores. Vale, tenemos esto y a continuación voy a abrir y voy a abrir un proyecto por ejemplo por una parte de, bueno, fíjate, vamos a abrir, espera, ¿dónde estás? Servo 360, vamos a abrir ultrasonidos y vamos a abrir, pues ya está, poco más, ultrasonidos y servo. Entonces todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora realmente son ejercicios que nos van a servir para diseñar combinando el código entre sí otros ejercicios. Vamos a ver, voy a coger esto, archivo, guardar como, lo voy a guardar en curso arduino con el nombre de 024 robot ultrasonidos Vale, y ahora lo que hago es copiar y pegar. Esto es ultrasonidos, pues no, quería, yo quería de hecho el servomotor Servo 360 Muy bien, incluyo el servo, copio y pego Creo un servo Creo un servo De hecho el que hayamos comentado anteriormente el código viene bien porque así sabemos que es lo que ocurre en cada caso Y ahora Motor.attach A los puertos, antes hemos dicho que voy a utilizar el 7 y el 6 Entonces, claro, tengo que hacer servo motor derecho Y servo motor izquierdo Motor derecho Motor izquierdo Atach Voy a decir de momento el número 8 Y motor izquierdo Atach El puerto 7 Hemos dicho No, 7 y 6 7 y 6 7 y 6 Vale Ahora Lo que voy a hacer Es decirle al sistema Que los motores se pongan hacia delante O sea, que se pongan los motores a caminar Motor derecho Punto right 90 Y motor izquierdo Punto right 90 No lo vuelco sobre la placa Porque si lo vuelco Si ahora mismo pruebo el sketch Lo que ocurrirá es que los motores empezaran a ponerse en marcha E igual se me fastidia el pegamento Vale Entonces, voy a desarrollar un rato de código Sin utilizar todavía el lanzar a la placa ¡BPA BPA BPA FRA